... Me han desolciado y me veo obligado a separarme del perro. El perro está en la gusera y yo estoy en un centro de collida. Yo estoy en un centro de collida. ¿Vale? Au. ¡Papá! La solución global es que yo pueda mirar dignamente con mi voz. Es que es lo que busco.